Bueno, para aclarar un poco a la prensa, Paola está siendo presentada en el nuevo equipo Viajes Inter Rías Fútbol Femenino para el Grupo 1 en Primera Nacional España. Ella se encuentra en este momento en Galicia, en el cual ella vivirá por un año, que es el contrato que firmó. Bueno, pues al igual que Paola, pues darle las gracias porque sé que ahí son unas horas muy tempranas para ponerse a trabajar. Y nada, desde el club queremos agradecer a Paola que hiciera este año intentar compartir nuestro reto de extender a Liga Retro. Así que bueno, sin más, hacemos la entrega de la camiseta, ¿vale? Y bueno, ella ya la está vistiendo para los entrenamientos y bueno, Sara llega a sus sensaciones aquí de los primeros días. Bueno, primeramente agradecer al club por la confianza, por haber apostado por mí para este fichaje y dando todas las comodidades y absolutamente todas nuestras disposiciones para que yo pueda llegar a jugar aquí a Viajes Inter Rías. El sueño que tengo a corto plazo, pues es ganar la liga, ganar la liga con el equipo y si Dios lo permite, pues hacer un playoff y poder subir. Dios dirá, sí, si se nos cumple esa meta de la mano del trabajo y del esfuerzo que pongamos cada uno. Tenemos otra pregunta de Roberto Tellería de Fútbol Connect Bolivia. Dice, Paola, primero que nada, felicidades y bien merecido. ¿Cómo deberíamos ayudar nosotros para que otras historias como la tuya se hagan realidad? Sé que mucho de lo que has hecho lo has logrado totalmente con tus propios medios. Bueno, primero que nada, un saludo a don Roberto y al equipo de Fútbol Connect, que los aprecio un montón. Pues yo creo que ahora lo que la prensa puede trabajar de la mano con el fútbol femenino es darle más cobertura, que es lo que siempre pedimos. Sí que hay muchos medios que ahora lo hacen mucho más frecuentemente que antes, pero como decimos, el fútbol femenino nunca es suficiente lo que le llega. Siempre carece de cosas. Entonces, yo creo que el gran apoyo que podríamos tener nosotras es que haya un poco más de interés, que también nazca de la misma prensa el poder encontrar ahí alguna historia, así como la mía o como la de cualquiera de mis compañeras que está afuera. Pero no ya cuando estamos fuera, sino sentirnos también más valoradas dentro del país, que creo que eso es un sentimiento que tenemos todas las jugadoras de Bolivia. Pero particularmente yo estoy muy agradecida con todos los medios y con toda la gente que siempre me apoya y decirles que aquí no vamos a fallar y que vamos a seguir fuertes. Así como el primer año, pues ahora el segundo año, Dios mediante, traerá mejores cosas. Sí, en verdad yo creo que eso es por lo que salimos. Aquí en el exterior, una jugadora internacional, pues sí que tiene bastante valor. Aquí también en el fútbol español, pues se le da mucho a la jugadora española, porque aquí en su propio país sí que las valoran. Cuando llega una jugadora internacional, pues es un complemento para el juego que hay, porque el fútbol español está muy valorizado. Entonces yo creo que sí nos valoran mucho más aquí, yo creo que sí es verdad, porque lastimosamente como es de conocimiento público, en Bolivia no existe la liga femenina nacional aún. Tenemos muchos defectos que creo que estamos a tiempo de corregir y creo que para dar más paso a varias jugadoras también, que muchas veces no tienen el currículum o muchas cosas para salir al exterior, sino que puedan desenvolverse en el país tranquilamente. Yo creo que es importante también el trabajo de las asociaciones y de la federación para poder darle un poco más de impulso al fútbol femenino. Yo suelo decirles a todas las niñas, mis compañeras, a toda la gente con la que he estado en el fútbol, en el medio del fútbol boliviano, es que jamás se rindan, que uno no sabe cuándo le puede llegar la oportunidad y hay que tomarla sin miedo. Tenemos que arriesgar más y confiar en nosotras mismas para poder expandir el mercado en el fútbol nacional. Yo creo que depende de cada una y también de los clubes también allí que puedan promocionar más sus jugadores. Lo que siempre se me queda guardado es que yo jugué en la Liga de la Paz, porque de conocimiento de todos yo soy paseña. Después de casi nueve años de que no había Liga en mi ciudad, yo estaba cruzando la pre-promoción y me invitaron a jugar en el club LDB Copacabana, en el cual llegamos a jugar la final. Hicimos una buena campaña, pude terminar como goleadora de la asociación con 37 goles. Y yo creo que esos inicios en los que, como bien lo dice, yo no me veía en un futuro tan pronto estar fuera del país y menos fuera del continente. Yo creo que a veces uno se limita a soñar, pero yo creo que eso no debería pasar. O sea, yo creo que nuestras jugadoras necesitamos esa ambición y esas ganas de poder conseguir cosas aquí en el exterior. Y creo que son recuerdos que me quedan muy grabados. Tenemos una pregunta de Roberto Tellería, Fútbol Connect. ¿Cuál crees que sea tu mayor fortaleza para haber logrado no solo llegar a España, pero seguir progresando? Bueno, mi mayor fortaleza yo creo que es mi carácter. Yo soy una persona que soy muy cerrada cuando quiero algo. Me lo propongo y creo que trabajo muy a conciencia para conseguirlo. A veces me cuesta mucho y peleo mucho conmigo misma, pero yo creo que es mi carácter. Porque también he tenido muchos malos ratos en Bolivia, he pasado situaciones que es normal en el jugador. A veces tienes días buenos, tienes días malos, tienes convocatorias buenas y tienes convocatorias malas. Al final yo creo que es la habilidad de poder levantarse y seguir adelante a pesar de todo. Es importante confiar en uno mismo. Bueno, yo para cerrar la conferencia también quiero agradecer a todos los presentes aquí en la reunión virtual. Agradecerles de corazón por su tiempo y por haber dado un espacio al fútbol femenino que creo que es importante. Agradecerle a Luis también al club por permitirme fichar otra vez en un equipo aquí en España, por confiar en mí. Y nada, muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí. Y nada, por la parte que me corresponde como entrenador y parte de este club, pues invitar a todo aquel aficionado y aficionada del fútbol en Bolivia a que compartan nuestro trabajo, que sigan a Paola y a sus compañeras, que nos tomen como un club de referencia y que nos ayude con su ánimo y con su fuerza a poder conseguir el objetivo. Y bueno, parte de ello va a ser Bolivia el que lo consigan. ¡Gracias!